Hey, ¿qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Y hoy venimos a explicar cómo derrotar a la Fortaleza Enigmática en Stellaris y descubrir sus valiosas tecnologías. ¡Vamos allá! La Fortaleza Enigmática es un Leviatán que aparecerá en algunas partidas de Stellaris, pero esta solo podrá aparecer si disponéis del DLC de Leviatans, el cual podéis conseguir en oferta abajo en la descripción para Steam. La Fortaleza Enigmática es el más poderoso de los Leviatanes en el juego, no solamente por su poder militar bruto, sino por su habilidad única en todo Stellaris de regenerarse totalmente cada 10 años después de ser totalmente destruida, por lo cual de nada sirve destruirla si no averiguáis sus secretos en esos 10 años que tienes de lapso temporal. Esta fortaleza fue construida hace millones de años por un imperio precursor altamente avanzado. De hecho, sus tecnologías militares son superiores a las de cualquier imperio caído y estas tecnologías pueden ser tuyas si sigues uno a uno los pasos que voy a dar en este vídeo. Averigüemos primero cómo derrotarla. Para empezar, la Fortaleza Enigmática se compone de 8 centinelas antiguos con autocañones, 4 centinelas defensores con autocañones, puntos de defensa y varios escudos, 2 guardas antiguos con artillería, autocañones y buenos escudos y armaduras, 2 guardianes avanzados con artillería, autocañón, puntos de defensa, además de 8 escudos y 4 armaduras. Y por último, tenemos al núcleo de la fortaleza que posee 7 artillerías, 8 escudos y 7 armaduras y la habilidad de reducir el ratio de fuego y la regeneración de los escudos de las flotas enemigas. Como veis, la Fortaleza Enigmática hace honor a su nombre. Además de sus tecnologías armamentísticas de precursores, la Fortaleza Enigmática dispone de modificadores que dan bonificación al daño, rango y precisión que hacen las armas de todas sus defensas. La única forma de derrotarla es con naves que usen muchas armaduras, artillería y torpedos. Una vez que la fortaleza sea derrotada, te saldrán una serie de eventos que deberás acertar. Pues si fallas, aunque sea una vez, al elegir las opciones equivocadas o dejas que pasen esos 10 años sin haber hecho nada, la Fortaleza Enigmática se regenerará y tendrás que derrotarla una segunda vez. En el primer evento te pedirán que envíes un equipo de demolición o que suplas energía a la fortaleza para poder abrir su puerta principal. Si envías al equipo de demolición, la puerta se abrirá, aunque se te destruirá una nave de transporte. Pero si decides darle energía a la fortaleza, te pedirá 500 o 50 de energía. Ni se te ocurra darle 500 de energía a la fortaleza o esta se reactivará y te volverá a atacar con toda su potencia inicial. En cambio, si solamente le das 50 de energía, conseguirás igualmente abrir la puerta. En el siguiente evento te saldrán 4 opciones distintas y solo una de ellas es la correcta. Las otras 3 volverán a activar la fortaleza. Tu equipo de exploración ha encontrado un muro en la fortaleza y no puede continuar. Alrededor hay unos polos magnéticos, un tori de metal destruido, un pedestal y unos anillos. Para avanzar debes reconstruir el tori de metal y ponerlo en los polos. Es decir, debes de seleccionar la tercera opción. Solo tienes una oportunidad, así que no te equivoques. En el tercer evento descubrirás el centro de la fortaleza. Para saber cómo funciona tienes tres opciones. Investigar el sistema solar de la fortaleza a fondo, disparar con un torpedo al corazón de la fortaleza o investigar un agujero negro. Fuente de energía de la fortaleza. Si tienes la brillante idea de disparar al centro de la fortaleza enigmática, esta será totalmente destruida perdiendo su capacidad para regenerarse. Pero no conseguirás ninguna de sus tecnologías. Y además todo el sistema estelar de la fortaleza será destruido y sus planetas pasarán a ser inhabitables y tóxicos. Así que de nada sirve esta opción. Por favor no la elijas. Si investigas su sistema solar descubrirás que su sol madre no es lo que parece ser. En realidad es un sol artificial con miles de nanocámaras que observan a la fortaleza y le ayudan a darle información durante un combate. Además su sol funciona como un almacén de datos. Se te pedirá que selecciones buscar entre el principio, el medio y el final de la fase de construcción de la fortaleza. La elección correcta es la segunda, la del medio. Si seleccionas las otras dos, la fortaleza se reiniciará de nuevo y te atacará. Tanto si investigas el agujero negro como si seleccionas la última opción que he dicho, el corazón de la fortaleza enigmática se abrirá por completo y te dará todas sus tecnologías precursoras. Entre ellas se encuentran escudos, armaduras, generadores de energía, disruptores, etc. Todo ello de nivel incluso superior al de algunos imperios caídos. Como veis la fortaleza enigmática es el leviatán más fuerte y también más complicado de resolver en estelaris. Completadlo tal y como os he dicho y conseguiréis todas esas valiosas tecnologías. Y bueno colonos, esto ha sido todo en este análisis de la fortaleza enigmática. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis, dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos y seguidme en mis redes sociales. Un saludo a todos y como siempre, nos vemos en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!